Muy buenas, sigo aprovechando los pocos días que me quedan de la suscripción de Ubisoft Plus con el DLC de Prince of Persia The Lost Crown. En este caso veremos la historia de Ragen, que se quedó sin terminar en el juego principal. Vamos con este DLC titulado Mask of Darkness. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Bien, aquí es donde se quedó el juego al final del juego base. Tengo que ver ahora qué hay de nuevo, porque han pasado ya unos cuantos meses. Ha habido actualizaciones, aparte del DLC hay cosas. Así que voy a ver... Bueno, misiones principales. Secundarias completas. El personaje tiene algún aspecto nuevo. Ah, son skins de las arenas del tiempo. De dos coronas, príncipe oscuro. Me voy a quedar con este. ¿Qué más? Amuletos. Tengo un montón de amuletos. No sé si los tengo todos. El juego está hecho al 97%. Entonces lo que me queda son cosas como, por ejemplo, aquí había un tesoro. En las profundidades faltaba un tesoro. En el puerto está completo. Los bosques, también completo. Aquí falta una moneda. Torre del silencio. Falta una moneda. A ver, tengo que saber dónde está. En la ciudad alta. Está completo. Arquivo sagrado. Falta algo que leer. No sé dónde. Y en la ciudad baja, un tesoro también. Eso es lo que queda de todo el juego. Esa falta. Esa es el 2 o el 3% que queda. Lo que no sé es dónde empieza el DLC. No tengo ni idea. Por cierto, hay zonas que siguen oscuras. Pero no tiene sentido porque yo ya he pasado por aquí. Y he pasado por aquí. Y he pasado por estos sitios que están oscuros. Yo ya he pasado. No sé por qué están oscuros. A ver. Aquí. Aquí hay un viaje rápido. Y está cerca. También tengo que recordar cómo funciona. Eso es. Cómo se lucha y todo eso. Por arriba. Mejor. Voy por aquí. Voy a ir al refugio. Es la zona de descanso. A ver. Aquí hay algo nuevo. Bienvenido. Raíces del árbol de Soma. Todo esto es nuevo. Permite viajar instantáneamente de un árbol guac guac a otro. Pero se gasta. A ver. Voy a comprar. La red de raíces se extiende por todas partes. Lo que siente un árbol lo saben los demás. Como si también estuvieran allí. Claro. Ahora la pregunta es. ¿Esto se gasta? ¿Me recuerdas? Sí. Eres el guerrero embarcado en un viaje oscuro. Prométeme que no perderemos nuestra ciudad. No sé qué promesas puedo hacer. Lo que sea que haya causado este cambio reciente ha hecho que mis amuletos me hablen. ¿Qué te dicen? Todavía no lo entiendo. Pero es algo importante. Llevaban 30 años mudos. Lo que no sé es si esta conversación pertenece al juego base. A ver que no me acuerdo. O es nuevo. Las raíces del árbol de sobra permiten viajar entre árboles cuacuac. Seleccionan un árbol cuacuac en el mapa del mundo para viajar a él. ¿Y cómo se hace? No se usa. Es un amuleto. Aquí. No, no se utiliza así. Y parece que solo tengo uno. Así que seguramente no se gasta. No, no veo cómo se puede hacer. Tienes algo nuevo. Mápate el tesoro. Ah, los tienes aquí todos. Se los voy a comprar. Mapa de objetos del saber. Revela las ubicaciones de todos los objetos del saber en el mapa. Faltaba uno. Faltaba uno. Aquí. Aquí falta uno. Está aquí. Está ahí. Lo que me queda. ¿Puedo hacer un viaje rápido aquí e intentar llegar a este punto? Voy a probar. Voy a probar. Este no es. Está ahí arriba. Tendré que subir hasta allí antes de llegar. Y esto también lo había hecho, ¿no? A ver. A ver. Es que no me acuerdo. No, aquí no hay nada. ¿Por qué el mapa me marca algo aquí? Curioso. Curioso. Sí, y es el único sitio que está marcado. Ah, estaba ahí. Entrada del diario del alquimista 2. Día 17. He estado en la investigación en espera. Voy a los viejos archivos en busca de respuesta. Pero parece que la arquitectura ha cambiado la distribución. La arquitecta. Sí, recordemos que la arquitecta estaba como una cabra. Y constantemente cambiaba de las salas del palacio. No los reconozco. ¿Cómo ha podido modificarlo todo en solo unos días? He estado varios días perdido. Pero ya no tengo hambre ni necesito dormir. Lo único que importa es mi investigación. Conseguí encontrar un libro sobre el tiempo. Islas, reliquias y deidades. Un montón de fuentes interconectadas que posibilitan su influencia. Nunca fui muy teólogo. Pues mi propósito siempre se ha basado en la ciencia. Pero parece que lo que ocurre... Tiene que ver con el tejido del tiempo. En cuanto devolví el libro a su sitio, me atacó otra versión de mí mismo. Estoy gravemente herido. Menos mal que los guac guac crecen incluso en los archivos. Y aquí está todo ya. ¿Le falta algún... Algún archivo de este del saber? En el juego. ¿No? Archivos no falta ninguno. Pues le voy a comprar... Uy, ¿eso? ¿Eso qué era? No me acuerdo. ¿Qué es esto? Y un par de cosas que no sé lo que son. Esto, por ejemplo... No sé lo que es. Y el... Esto tampoco sé lo que es. A ver, voy a ir poco a poco comprándole los mapas. Tesoro del viejo camino real. Viejo camino real. No hay nada. Yo creo que aquí... Los tengo todos, ¿verdad? Sí. Así que ese mapa... Hola, Sargon. No me sirve. Tesoro del árbol de Soma. Por cierto, ¿por qué me falta... No disponible. Se necesita un mapa... De la zona. ¿No tengo el mapa de esa zona? Bueno, vamos a ver. Tesoro del árbol de Soma. Aquí están todos también. Porque las... Ah, no, espera, espera. Falta esto. Ahí es donde está la moneda que me queda. No sé si tendré que ir hasta aquí. Y bajar. O... Si voy a este árbol, puedo subir hasta aquí. No sé si llegaré. O a lo mejor... Dar la vuelta por aquí. Me voy a subir a este árbol de aquí. ¿Dónde está el árbol de Soma? No me acuerdo lo que eran esas cruces tampoco. No me loco. no me acuerdo de nada antes había tengo que volver a aprender a jugar y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pasar esto era... Ahí está la moneda. El problema es que ahora hay que volver. ¡Suscríbete al canal! No sé si dará tiempo. No me acuerdo cómo es. ¡Ah, tengo la moneda! Ya la temía. ¡Qué mal! Ni siquiera me sé los controles. No me acuerdo. A ver. Esto es para engancharse. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé si me puedo tirar por ahí. Yo creo que sí. No me acuerdo. 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 a todo. Eso no está seque. No, no. pero vale la equis la equis son son tesoros pero no sé por qué me aparecen si ya los tengo ya los tengo vale estos son tesoros que seguramente aparecieron cuando me compré el mapa pero que no tienen ningún sentido que estén ahí esos tesoros ya los tengo pues nada volver ellos es no y y y y y y no y y Hola Sargon Tesoro de la Torre del Silencio ¿Qué me queda en la Torre del Silencio? Si me queda algo, claro Torre del Silencio Me queda una moneda Que está aquí Voy a probar aquí Que no sé si desde este lado puedo Puedo recoger Creo que me acuerdo de esta moneda Y no sé cómo se hacía Pero puedo probar Voy a probar aquí 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 Así es como se hace Y esto no lo había hecho Sé llegar Pero cómo se vuelve No va a ser tan fácil llegar No sé qué hacer Sí, creo que es así A ver, la idea es Saltar Segundo salto Y engancharme Aquí Ahí Y no va a ser fácil Y no va a ser fácil Claro Pero es que No puedo hacer Esto no lo puedo hacer Dos veces Entonces saltar Volver a saltar Y hacerlo No se puede Esto no se puede hacer Dos veces Entonces No, no lo hace dos veces Y aún así No creo que llegara No, no lo hace No, no lo hace Doble salto Ahí no sirve Uf No sé qué hacer Si hubiera ahí En esa parte baja Algo donde quedarme Entonces sí Pero no No, todo tiene Dincho Y ahora No, no lo hace ¡Suscríbete! A lo mejor haciendo algo desde este lado. No, no, no veo nada. ¡Suscríbete! Y no puedo llegar hasta allí sin gastar un deslizamiento. ¡Suscríbete! 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 Pues no sé. O se me olvida algún... algo que pueda hacer. Claro, que puede hacer tantas cosas. ¡Ah, espérate! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Espérate! ¿Puedo hacer esto? Aparecer... ¡Uy! Puedo hacer eso. Aparecer ahí... Y dar un salto. ¡Sí, creo que sí! Creo que así sí. Se me había olvidado esto. Va a estar difícil de hacer, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo se hace. ¡Ah! Eso. Así. Así. Es eso. Me faltó. Me faltó el... el siguiente salto. Me faltó el... el siguiente salto. ¡Ah! Eso es lo que hay que hacer. Llevándome la moneda. ¿Por qué no me dejó saltar dos veces? A ver. Veo. Salto. Y una. Claro. Lo puedo saltar. Deslizamiento. Debería funcionar. Saltar. Saltar. Deslizamiento. Saltar. No. No se puede. No se puede. ¿Qué me estás diciendo? Que tengo que llegar... Con un salto y un deslizamiento... Tengo que llegar hasta aquí. Lo veo difícil, ¿eh? Y un doble salto tampoco me va a dejar. No me deja doble salto. Uf. No va a llegar. No llega. Y a esos sitios no se puede... No se llega con... Bueno, y haciendo esto... Pero no vale si me matan. No vale si me matan. No. Disculpe. A ver cómo se hacía Ya no me acuerdo para qué sirve esto No me acuerdo 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 La idea sería No Me lío con los controles Tiene un montón de controles Tiene un montón de controles Pues no se me ocurre qué hacer Si tuviera ese segundo salto, sí No lo tengo No llega Imposible No va a llegar En un segundo salto no llega Y usando el lazo El lazo no se engancha ahí, ¿verdad? Sí que se engancha, pues ya está Ya está, ya lo tengo Después de tres horas Seguro que si esto lo hubiera hecho Cuando sabía jugar Lo hubiera hecho enseguida Pero bueno, esto me sirve para recordar cómo funciona el juego Entonces teóricamente Aquí falta algo Aquí falta un tesoro Y me está diciendo Creo que este es el A ver, las profundidades Voy a volver a ¿Dónde está? Voy a volver ¿Dónde era? Era aquí No, aquí Aquí el refugio Tengo que llegar Está ahí No, aquí Ah, y ahora ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo ¿Cómo subes? No le doy Arriba Si hubiera tenido lo de Viajar por los árboles Me hubiera ahorrado Un montón de tiempo Hola, Sargon Tesoro de las catacumbas Aquí me vienen Las profundidades Oso Bueno, una de dos O las profundidades y las catacumbas Es lo mismo O las catacumbas Es una zona nueva Foso, foso Puerto Árbol de soma Torre Catacumbas Tiene que estar abajo Yo creo que las catacumbas Son las profundidades Y dice que no tengo Hola, Sargon Tesoro no disponible Porque se necesita Un mapa de la zona Hay algún sitio Por aquí Que te diga Qué mapas Tiene Bueno A ver este Que me dice Me alegro de verte Nate Esto es como Un laberinto Menos mal Que estás aquí He visto a Radjen En la zona baja De la ciudadela Debemos encontrar A la serpiente Entre la hierba Antes de que nos muerda ¿Estás conmigo? Esto es el DLC Aceptar nueva misión Una serpiente En la hierba Búscame en la zona baja De la ciudadela Marcaré mi posición Con tu ojo del errante Vamos Debemos ser los primeros En atacar Mira, mira, mira Esto es lo que me falta Pues lo voy a hacer Entonces me falta Esto De la ciudad baja Y un tesoro De las profundidades Y creo que nada más Sí Hay un árbol al lado Así que ¡Suscríbete! 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 Habrá que dar la vuelta No Hay que ir por aquí Y bajar por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡No me dejas! ¡Ah! 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 ahí y se entra por la izquierda bonito pero como llegamos hasta ahí y y y y y y y y Me equivoco con los controles constantemente Desde aquí Me equivoco Otro pétalo Esto que te daba Ah, aumentaba un punto la salud máxima Ala, mira Donde vaya No tenía que haber dado toda la vuelta No era necesario, ¿verdad? O podía haber ido por debajo, que era más rápido Bueno, espera, primero No aparece nada Estoy mirando por si había algo Bueno, está esto, que no sé lo que es Pero aparte de eso no aparece nada Ahora tengo que llegar hasta aquí Pues haré viaje rápido a este árbol No aparece nada No aparece nada No aparece nada Rathjen ha estado aquí Acabemos con esto de una vez Nate, quizá podamos persuadir a Rathjen Hablemoslo primero Golpea primero, pregunta después Así es como hace ella las cosas Está bien, pase lo que pase Te cubro la espalda Y yo a ti Puede que esto vaya para largo ¿Estás seguro? Ajá Esto es lo típico de No vas a poder volver a esta zona Hasta que no termines todo el DLC entero Otra pluma No puede ser Toda la vida que tenía Todo lo que había conseguido Me lo ha quitado Que he dejado Solo tres Espero que después del DLC me devuelva Sargon debilitado La falsa pluma del Seymour Llevó a Sargon a una trampa En esta realidad alterada Sus poderes son más débiles No tiene amuletos ni pociones Ni tampoco la mayor parte de los poderes del Seymour Espero que me lo devuelvan todo después Entonces No me puedo curar No tengo mapa Lo único que puedo hacer es deslizarme Y usar la sombra Y no tengo ni un amuleto Esto sí lo tengo Entonces puedo Esto lo tengo No, no puedo hacer La sombra la tengo Pero lo que no puedo hacer No A ver No, no funciona Solo tengo la sombra Ah, y el doble salto Tampoco lo tengo Es algo que se usa constantemente No tengo el Va ¿Qué es esto? ¿Se quita? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tengo que correr, ¿verdad? La idea es correr No luchar El doble salto No lo tengo No lo tengo Es que te acostumbras y... Y hay que empezar desde el principio ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre se mete en medio ahí ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Menos mal que esto empieza desde el principio! ¡Gracias! 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 ¿Sigue todavía? No, no, menos mal ¡Uff, que pesadilla! Un árbol Pero este distinto No tengo amuletos No sé si es que no tengo amuletos Porque aquí, en esta parte Sí, me imagino que sí Porque si no, ¿qué sentido tiene que aparezca La parte de los amuletos? Aquí en esta parte seguramente conseguiré Otros amuletos Uf, con toda la vida que tenía Y todas las pociones que tenía Ah, el rojo es verdad El rojo no se podía amparar Tu sentido de la justicia Tiene sabor a sangre Rosaba ¡Suscríbete! Hay que saltar ¡Suscríbete! 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 Pregunta fase 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 Pregunta fase